¡Ago, Tony! Hey, ¿sabías que la H suena? ¡Dos mil! ¡No vamos a ti! ¡Hers! ¡Con el Cáceres! ¡Oh! ¡Como! ¡Como! Pettinembros unidos son Cáceres Pettinembros unidos son Cáceres Pettinembros unidos son Cáceres Pettinembros unidos son Cáceres Unido muy igualado Era algo que esperábamos Veníamos a jugar contra a priori uno de los mejores equipos de la liga Sobre todo en el juego exterior Veníamos preocupados en ese aspecto Porque hay muchos jugadores capaces de hacer puntos Y bueno, realmente yo creo que hemos hecho un buen trabajo atrás Hemos estado muy serios, muy sólidos Hemos respetado las normas que nosotros nos hemos impuesto durante la semana Y salvo pequeños errores puntuales Yo creo que hemos dominado el partido desde la defensa Siempre teniendo en cuenta que ha sido tremendamente igualado Y que al final han sido tres detalles los que han resuelto el partido Los números están claros La igualdad es máxima en el rebote, en los porcentajes Quizá Cáceres ha fallado mucho de fuera Creo que ahí tenemos mucho mérito nosotros Y bueno, la sobriedad con la que hemos resuelto los dos últimos cuartos Pues creo que nos hace merecedores de la victoria Un partido que nos da un impulso tremendo para seguir trabajando en el día a día Y afrontar la siguiente jornada con mucha ilusión y con mucho trabajo ¿Se ha convertido en costumbre ganar el Cáceres? Bueno, solo hemos venido dos veces Pero sí, la verdad es que es un campo en el que gana poca gente Y nosotros hemos tenido la suerte de en las dos temporadas que llevamos en la Liga Hemos conseguido ganar Así que nada, muy contentos, esperamos volver ¿Ha faltado el partido de intensidad? Digo, en los dos equipos Posiblemente Posiblemente Yo creo que sobre todo al principio, en la primera parte Ha sido un partido de toma de contacto un poco con la competición A veces estas primeras jornadas casi no sabes si diferenciar entre si es el último partido de pretemporada O el primero de competición Yo creo que ahí un poco los dos equipos hemos estado un poco a la expectativa De ver cómo se desarrollaba, de dónde estaban las ventajas De dónde podíamos hacer daño, dónde éramos vulnerables Y yo creo que en ese aspecto, en el descanso Hemos hecho una buena lectura de la situación de la primera parte Y hemos sido un poquito mejores en esta segunda parte Y nos ha permitido llevarnos un partido que es clave para nosotros Sí, que clave se ha dado el descanso Porque se ha visto un poco, sobre todo en el segundo cuarto Que era el partido un poco al lado Iba a venir, se ha dado muchos tiros Se ha planteado un poco bien Nosotros, en la primera parte, hemos hecho una buena defensa Pero nos ha faltado agresividad Y de ahí, el escaso número de faltas que hemos cometido Y a mí esas cosas realmente no me gustan mucho Porque hemos concedido tiros cómodos Que podíamos haber evitado Quizá siendo un poco más agresivos Quizá haciendo alguna falta Siendo un poco más inteligentes Entonces, en la segunda parte, hemos pretendido eso Como no teníamos problemas de falta Si teníamos nueve jugadores capaces para aportar Lo que queríamos era aumentar la intensidad Ser más agresivos Y eso a veces te lleva a precipitaciones Te lleva a errores en ataque Te lleva a no tomar buenas decisiones Pero bueno, yo creo que nos favorecía eso Porque atrás estábamos bastante serios Y hemos podido dar ese plus Por lo que hemos planteado en la segunda parte En esa dirección Nos ha costado mucho en la primera parte Nuestras dos referencias a notadoras claras Que son Yvonne, Carreto y Tre No estaban acertados En la segunda parte también nos ha costado Hemos intentado en el inicio del tercer cuarto Que los dos pudieran anotar Nos ha costado mucho Pero bueno, al final han abierto la lata Y nuestro equipo Con Yvonne y Tre Haciendo puntos Es mucho más peligroso Entonces, se han abierto espacios Y más gente ha conseguido anotar Y al final Te ha sacado un poco la castaña del juego Por lo que ya no Le han metido muchos valores por dentro Y también el movimiento del verbo Bueno, Sasa es un grandísimo jugador Para esta competición Es un jugador que domina los tempos Sabe jugar al poste bajo Rebotea bien Es duro Es inteligente Nos va a ayudar un montón A lo largo del año Y al final Cuando ir a la línea Es la vida Cerrar una defensa Para liberar un tiro Es la vida Pues meter un balón interior A una persona que sabes Que te va a dar soluciones Pues es clave Es clave Es cierto que hoy quizá Sasa Ha pecado de De querer asumir más Más situaciones de juego Pero bueno También es cierto Que lleva dos semanas con nosotros Y que tenemos que intentar Ajustarnos bien ahí Para que Sin él renunciar A su tremendo potencial Al poste bajo Podamos aprovecharnos Un poquito más Los demás ¿Esta victoria de la primera forma ¿Hace cambiar un poco la mentalidad Con respecto a los objetivos? Yo creo que no Yo creo que no Nosotros los objetivos Que nos planteamos Siempre al inicio De la competición Es intentar crecer Intentar ser mejores Cada día Intentar trabajar Y a partir de ahí Veremos dónde Nos pone la competición Está claro Que venir a un campo Como Cáceres Con la plantilla Que ha formado Y conseguir la victoria Pues es un espaldarazo Y lo único En lo que nos tenemos Que fijar ahora Es que Con alegría Y con una buena Sensación Y un buen sabor De boca El lunes Siempre se trabaja mejor Y eso es lo que Tenemos que pretender El lunes Empezar a trabajar A preparar el partido Contra Castellón Que es otro De los pocos De la liga A priori Y intentar afrontar Este inicio tan duro De la competición Pues con una victoria Fuera de casa Y ahora ir a casa Con este subidón Y sabiendo que la gente Nos va a apoyar Pues bueno Es satisfactorio Pero bueno Este partido No vale para muchos Y la semana que viene No conseguimos ganar Tampoco Algo más